Música Buenos días, son las 8 y pico de la mañana Hoy hemos madrugado a las 7 y nos hemos ido a coronar el monte Petruscu corriendo Que es una cimilla que hay por aquí, pero nada, una cimilla de montaña Nos hemos ido a la coronita, hemos ido a correr un poquito Y ahora nos vamos a ir al parque natural de la isla de la Magdalena Que es unas islitas, de hecho vamos a ir a Porto Poldu, creo que se dice Y de ahí vamos a coger un barco, así que vamos Música Música Como veis estamos aquí al lío Estamos en barco de una vuelta por la isla del parque natural de la Magdalena Ahora la que veis aquí es la Sparky Luego la siguiente isla, tengo aquí Rockys, donde está la playa que es la playa rosa Porque tiene una arena rosa, que no deja bajar a andar ahí por la playa Porque claro, estaba protegido Que es la isla Budelli Luego tenemos otra isla a la derecha Que es la isla Caprera Que es donde compro Baribaldi la isla para retirarse Y luego pues bueno, aquí tenemos la isla Stefano Y luego ya la Magdalena Pensar que aquí también estuvo el cerrado Napoleón Y bueno, ahora vamos a usar bien la vista Un día espectacular Música 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 como veis, ya estamos aquí en la isla para que hemos venido nadando, nos ha dejado el barco cerca y es una pasada, es que mirad como es la isla mirad, no hay nadie aquí estamos nosotros y ya está nosotros y ya está mirad, no hay nadie y ya está y ya está Música Como habéis visto, espectacular el archipiélago de la Magdalena, ya sabéis que son estas siete islas que están entre Sardeña y Córcega y la verdad es que es una pasada, como habéis visto agua cristalina, además hay muchísima historia como hemos comentado, ha pasado por aquí Napoleón Bonaparte, ha pasado también Garibaldi, aquí también había habido bastante tema de guerras por el tema romano, hay de hecho un barco romano que nos gustaría bucear a ver si lo consiguiéramos y enseñarlo por debajo. Como es y la verdad es que es un sitio espectacular como habéis visto, hemos pasado el día, hemos visto a la media de islas dando una vuelta, nadando, así que hemos conocido nadando, lleno de aves, hay hasta jabalís salvajes y como habéis visto es que agua cristalina, turquesa, espectacular, todo limpio, ni una medusa, así que ha sido brutal, un sueño cumplido y hay que venir una vez a la vida a verlo. Y espero que os gusten las imágenes del dron. A lo mejor no lo he grabado lo mejor que puedo, pero al final estoy vacaciones y solo intento con este vídeo o con estos vídeos compartir un poquito mi experiencia. Así que nada, un abrazo y hasta luego.